No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para cuando me dejes tengas un buen recuerdo de mi No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para que te lleves un amor que nunca volverás a vivir Estoy consciente que contigo yo he aprendido Muchas cosas que si me voy yo no me olvido Hoy romperé la barrera del silencio Yo quiero que te enteres de lo que yo siento Voy directo a tu corazón donde tú me has brindado Lo mejor de esta relación El amor que me tiene sé que es grande y te doy las gracias Por amarme y aceptarme tal como soy No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para cuando me dejes tengas un buen recuerdo de mi No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para que te lleves un amor que nunca volverás a vivir No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para cuando me dejes tengas un buen recuerdo de mi No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para que te lleves un amor que nunca volverás a vivir Sufro mucho cada vez que discutimos Luego hacemos el amor y todo queda en el olvido Nunca pensé enamorarme de alguien como tú Que haya cambiado mi vida y le haya dado luz No tengas miedo por lo que suceda De fe y ve y vela para que este amor no muera Y sea como una fantasía Y sea como una fantasía, como un sueño Del cual jamás, jamás despertaría No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para cuando me dejes tengas un buen recuerdo de mi No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para que te lleves un amor que nunca volverás a vivir Abrázame, bésame, pero dime que me amas Por favor demuéstramelo en cuerpo y alma Hoy creo lo que veo porque me lo dice en tu mirada Y eso nunca miente, nunca, nunca me falla No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para cuando me dejes tengas un buen recuerdo de mi No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para que te lleves un amor que nunca volverás a vivir No quiero hacerte feliz Y eso nunca me falla No quiero hacerte feliz Gracias por ver el video.